Marendúa Verde, noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad, la naturaleza. Marendúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marendúa Estéreo. 7.05 minutos de la mañana, es tiempo de hablar esta denuncia y estas noticias que hoy nos tienen muy preocupados con la naturaleza y la biodiversidad de nuestro departamento del Guaviare. Tenemos una denuncia, Ingrid, desde el sector de Caño, Moscú. Allí está pasando unas situaciones que la comunidad viene alertando y hoy la preocupación es qué está generando que estos jaguares o este jaguar, porque no se sabe cuántos son, si son varios o es un ejemplar no más, pero qué está generando que estos jaguares salgan de su ecosistema, salgan de sus bosques a buscar alimento en potreros y en fincas aledañas. Recordemos que hay un proyecto aquí en el departamento del Guaviare, Ingrid, que se llama el Corredor del Jaguar, pero no está por esa zona, el Corredor del Jaguar ha sido identificado por otra zona. ¿Qué está pasando de fondo? La deforestación indiscriminada, este aprovechamiento ilegal que se está haciendo del bosque y de los árboles en estos bosques, están desplazando al jaguar y a esta especie felina en nuestro departamento, dañando el ecosistema, alterando y generando este tipo de situaciones que usted nos va a contar. Así es, Laura, y es que allí estuvieron reunidos no solo ni tres ni cuatro, muchísimos campesinos que están preocupados por esta situación, y es que por más alarmas que han colocado ante las entidades, pues no les han puesto cuidado, y ellos, recogimos solamente algunas voces de muchas que nos hablaron en dos días que estuvimos allí, y ellos presentan esta preocupación, hablan, denuncian y necesitan que se actúe con prontitud, porque ya se les salió de la mano, no estamos hablando de una o dos cabezas de ganada, están hablando más de 40, 50 reces que se han comido estos animales, que se hablan no solamente de uno ni dos, sino de varios, donde también se tienen crías que están llegando a los solares de las casas. Entonces, cuando, y ellos mismos lo dicen, cuando la madre tiene crías, pues lo que trata es de buscar el alimento para sus cachorros, y es allí donde se están presentando o se está generando esta problemática. Pero, escuchemos el informe a través de Marandúa Noticias, y esto fue lo que nos contaron los campesinos de estas zonas, Caño Mosco, Manglares y La Nueva Esperanza. Mucho se habla de proteger la biodiversidad que tenemos en el departamento del Guaviare, pero son muy pocas las entidades que realmente lo están haciendo. Una cosa es la realidad que se vive aquí en la ciudad, y otra muy distinta a lo que se están enfrentando los campesinos día a día, quienes tienen que cuidar su ganado de día y de noche, para que los jaguares, que los han desplazado de lo más profundo de la montaña, por la deforestación, se están ahora comiendo lo que poco tienen, o con lo que sobreviven, luego del incumplimiento del penís, y que ya el negocio de la coca tampoco da para sobrevivir. Son más de 40 cabezas de ganado que reportan muchos de los campesinos. Con ellos hablamos de la preocupación que tienen. A petición de los campesinos, nos desplazamos a la vereda Caño Mosco. Bueno, hoy nos encontramos aquí en la vereda Caño Mosco, donde hay tres veredas afectadas precisamente, no por un jaguar, sino por varios. Vamos a hablar con diferentes personas para que nos cuenten qué está pasando en esta región del departamento del Guaviare. Y es que aquí son varios los reportes que han hecho los campesinos sobre muerte de su ganado. Muchos de ellos ya están preocupados, y esto fue lo que expresaron a través de Marandúa Noticias. Álvaro Herrera es mi nombre, llevo 10 años aquí en la vereda. Llevo unos dos años siendo afectado terriblemente con el jaguar. A mí aproximadamente se me ha comido 11 reses. Entre ellas ya ha atacado ganado adulto. Y pues pedimos el favor a la CBA y a las entidades que por favor nos pongan cuidado, porque ese es nuestro sostenimiento y los animales nos están acabando. Y nosotros no queremos acabarlos a ellos, pero si no nos colaboran con eso, pues habrá que tomar medidas ya, porque se ha pasado ya de lo que uno puede, digamos, aguantar con los animales. Pues ellos vinieron y nos dijeron que nos iban a colaborar, que nos iban a ayudar a conseguir unas cercas para acercar las partes donde el jaguar se acerca a nuestros ganados. Pero hasta ahora no ha habido respuesta de nada. Y ya llevamos pues casi todo este año con el mismo cuento. Y entre más, o sea, el animal más está atacando. O sea, antiguamente no molestaba casi realmente, porque recién que nosotros llegamos ellos no atacaban el ganado. Pero ahorita es muy frecuente que si no es donde el vecino es donde uno es donde el otro, pero está diario atacando aquí en la vereda. ¿Cada cuánto más o menos? Pues, por ejemplo, esta semana pasada, el de mi vecino se comió, tumbó dos becerros, o sea, mató dos becerros. A mí hace más o menos un mes y medio me atacó, me mató una vaca. Un mes y medio antes también más o menos me ha matado un becerro. Este año ha matado cuatro reces en mi finca, donde la vecina ha matado como otras tres o cuatro. Entonces, o sea, aquí alrededor y ahí en el mismo puerto de flores a una sola señora le comió 15 reces. Este año, muchas gracias. Les agradezco de antemano cualquier situación que nos puedan solucionar con eso. Pues yo me llamo Luce Dima Molina y llevo 16 años viviendo en esta vereda. Cuéntanos, ¿cuánto hace que se ha habido afectada por el jaguar? En enero de este año y el lunes 28 mató dos y en enero mató una. Nosotros estuvimos, yo como brigadista voluntaria de esta vereda, nos reunimos con la sede a una vez que vino a una reunión y ellos se comprometieron a venir a organizar con nosotros que estaban unas cercas eléctricas y no volvieron. No cumplieron con nada lo que hicieron. ¿Cuánto hace eso? Eso hace, eso fue como en junio de este año. Sí, y se comprometieron a cuántas cercas, con cuáles veredas. Sí, que para todos los de aquí de la vereda que estaban perjudicados con el jaguar. ¿Qué le pide ahora usted a esas entidades que no han cumplido? Pues que cumplan porque de aquí a mañana apareció un bicho muerto y ahí sí van a venir a montárselo a los campesinos y uno para proteger a los animalitos que le ha tocado luchar para tenerlos para que ese animal venga en una noche y mate uno o dos como hizo el lunes en la finca de nosotros. Rocío Agondila, yo llevo como 33 años. Cuéntenos cuántas vacas o ganado se le ha comido. A mí en total me ha matado como 15. ¿Desde cuánto hace? Hace por ahí de 5 años para acá. ¿Qué acerca de la vivienda? Ah, sí, aquí hay unos que lo han matado aquí cerca de la casa. No, eso no, por acá no le tenían cuidado a eso. Hablan de proteínas de los bichos y que no le pueden matar, pero a uno sí lo mantienen perjudicando. ¿Qué tan grande usted calcula que está el animal? Pues el animal está grande, porque es que para arrastrarse una vaca es porque es grande. Pues que le pongan más cuidado que ellos vienen a cargo de eso y entonces que le pongan cuidado para que no nos sigan perjudicando. Mi nombre es Rafael Pachón y estoy en esta edad de hace 17 años. El jaguar me mató dos animales el 3 de julio de este año, porque antes no hacía daño, hasta este año vino a hacerme daño. Yo creo que por lo que lo han sacado de otras partes, se ha venido hacia este territorio, que hay harta montaña, entonces él busca el refugio a estos lados. Pues que vengan y diálogen con nosotros, que estamos dispuestos a hablar con ellos y a cuidarlo y a estar más de acuerdo con ellos y hacer las cercas que se deben de hacer, cercas, para prevenir el ganado del jaguar. Para agravar la situación que están sufriendo ahora con el jaguar, le suman otra, la deforestación, la pérdida de su hábitat para la abstención de madera. Hablamos con otro de los habitantes que pidió la reserva de su nombre e identidad por seguridad, porque dice saber la razón de por qué el jaguar ya llega hasta los soldados de su casa y se comen el ganado. Mire mija, yo le voy a decir clarítico, bien clarítico lo que pasa. Aquí en la nariz de todas las entidades, vienen los traquetos de madera a sacar camionados de madera, no uno ni dos. Y al derribar los palos, pues bien adentro del monte, los bichos, con tal ruido de motosierras, de escumbres, de caída de árboles, lo que hacen es desplazarse hacia aquí, a zonas más tranquilas, donde ya no se escucha tanta motosierra y donde pueden tener la comida más fácil. Cuando varios de nosotros nos enverraquemos a decirles a quién o quiénes le habían dado permiso de sacar toda esa madera, pues lo único que dicen ellos es que tienen los permisos y el pobre campesino para sacar la madera, pues a su casa de arreglar un corral, ahí sí lo joven, ahí sí hay ley, la ley realmente es para el más tonto, porque hay dos retenes en entrada y salida del pueblo y no pasa nada. Estoy mil veces seguro que usted sale de aquí y ninguna entidad se va a pronunciar a las incautaciones de madera. Y eso pasa semanal, semanalmente, así que ya no sabemos ni qué hacer, ni el Ministerio de Ambiente, ni Gobernación, ni Alcaldía, ni CDA le pone freno a esto, y créame que la gente está mamada, la gente está cansada. Y la verdad no vamos a tolerar más, porque así como van las cosas, pues si no nos ponen, no nos ayudan, pues la muerte de esos bichos van a ser muchas. Por último, otro de los habitantes dice que ya han hablado en diferentes partes y que nadie les quiere ayudar, a lo que terminó diciendo lo siguiente. Aquí queda en manos de las entidades que dicen proteger y ayudar a la conservación que vayan hasta el lugar, ya que son tres las veredas afectadas, Manglares, La Esperanza y Caño Mosco, que visiten las zonas, que hablen con los campesinos y que estas mismas entidades les den soluciones prontas para evitar una tragedia y que de una vez por todas le pongan freno a la deforestación, que es el peor daño que le están haciendo a nuestra biodiversidad. Desde la vereda Caño Mosco, para Marandúa Noticias, les informó Ingrid Pinillo. La hora, pues queda en manos precisamente de las entidades que lleguen a los lugares y que hablen con las comunidades o por lo menos que las reúnan, porque son muchos los afectados. No solamente son ellos los que hablaron aquí en Marandúa, sino son muchos más los que han estado afectados por este ecosistema, por la problemática con los jaguares y lo que dicen es que no es solamente uno, sino son varios los que están en la zona y que ellos también quieren protegerlos, pero que ya se les está saliendo de las manos esta problemática. Aquí lo que queda de fondo es la denuncia de la deforestación ilegal que se está haciendo de estos árboles que están saliendo, nos dice el denunciante, camiones que salen cargados con madera talada de forma ilegal. Supuestamente dicen ellos que les han preguntado a estas personas que se encuentran allí y ellos dicen tener el permiso de la CDA, pero pueden decir muchas cosas. El tema es, esto no está permitido en esas zonas donde además están alterando el ecosistema de especies como el jaguar. Vamos a seguir investigando este tema porque aquí apenas está la denuncia. ¿Qué dice la CDA? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Conocen o no conocen esta problemática? Porque las imágenes que además nos compartían aquí dan cuenta justamente de esos ataques que hacen parte de lo que se viene diciendo y de lo que llevan tantas las instituciones pues destacando aquí es el jaguar vive en ese ecosistema y nosotros llegamos a invadir. El territorio es del jaguar, el territorio es de estos animales felinos que además hay que respetarlos, hay que cuidarlos, pero llegan a tumbar esta madera, a sacar esta madera, a hacer todo este daño que están haciendo estas personas que además ellos dicen no son de la región. No son de la región, la gran mayoría es que llegan de afuera con no una ni dos motosierras, son más de 20, 30 motosierras, hacen la tala al derribar, al tumbar, al hacer tanto ruido lo que hace es este desplazamiento de jaguares hacia otras zonas que son como más, digamoslo así como más sanas en tema de ruido, que no se escucha tanta tala, que no se escucha tanta motosierra y es allí donde se presenta la problemática. Pues... Gracias. Gracias.